El siguiente bloque es una nota realizada y producida por la barra popular Resistencia Norte. Mi nombre es Brian André Martínez Suárez, tengo 21 años, soy del barrio Samaria, soy hincha del Medellín, juego en el Club Rural Antioquia, en la posición de delantero. Brian es un muchacho que nosotros lo hemos tenido hace 5 años, en varios clubes lo habían desplazado por su discapacidad. Él tiene en estos momentos una discapacidad en diferencia de los pies, o sea es uno un piecito más grande que el otro. Desde pequeño siempre me ha gustado, sin embargo en la cuadra trataron de volver a mi hincha Nacional, pero no, siempre me ha gustado el Medellín. Una vez una vecina me llegó con la camioneta original de Nacional, y no, a mí no me gustó la verdad, pues porque siempre me ha gustado el Medellín, y trataron de llamar al estadio y yo no iba. Siempre, siempre me ha gustado el Medellín. La primera vez que fue al estadio me llevó mi tía, fue en dos por uno, en ese hogar, el Chigüero y todo, y ese primer partido Medellín ganó 7-1. Voy con vecinos de vez en cuando a sur, ahí va norte también, allá la fiesta, el ambiente y todo, ya uno se siente como más eufórico y ya vive las cosas de otra manera. Cano, Jorge la sucerna, muchos. Cano se le dé la entrega y es lo del amor por lo que uno hace, y eso es como un ejemplo para uno. González, porque también se le dé el amor por el equipo y ese se hace romper y le mete todo abajo. Medellín, Anish. Pronto. Camila, Enrique. El Club Real Antioquia está compuesto en las diferentes categorías, desde Benjamines hasta Categoría Libre. Son categorías que abarcan entre 20 y 22 jugadores, cada categoría tiene su profesor. Estamos compitiendo en los torneos del municipio de Itagüí y en el municipio de Medellín en estos momentos. Es un niño que cuando ingresó al Club Deportivo Real Antioquia se les hizo un proceso con unos amigos de la policía en Itagüí y pudimos conseguir una nueva prótesis para él. Está programado para una cirugía donde van a amputarle un poquito el pie y después con una prótesis juntar, o sea, que queden los dos pies iguales, ¿me entiendes? Porque él en estos momentos cuando trabaja con nosotros en el club, sufre mucho de dolor de espalda, de la columna y todo eso. Entonces la intención de esa operación es para mejorarle la postura en su cuerpo y en su son de vivir. Es una persona muy humilde, es una persona muy honesta, trabajadora y ambiciosa por el fútbol. A él le gusta mucho el fútbol y se proyecta que quiere llegar a una selección con niños con discapacidad para poder representar al club, al municipio de Itagüí y a Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, mucha gente lo ve uno así y piensa que uno no va a jugar, Entonces lo cuentan a uno de esas hasta de menos y dicen que uno sí que va a jugar, dicen que uno es un sobrado, muchas cosas. Pero eso a mí no me importa porque yo sé que a pesar de eso Dios me dio una cosa muy linda y es la fuerza y el amor por jugar al fútbol y yo le meto siempre cada partido y doy lo mejor de mí, hasta que el cuerpo no dé más. Es que vivirlo con alegría, compartir, no como mientras que otras personas se matan, uno acá lo vive con recocha, uno los amigos, los de Nacional por Medellín que lo eliminan, y uno lo toma bien porque estamos charlando. La posibilidad de no tenerlos en la calle, haciendo cosas indebidas, llamémoslo así, con malos vicios, haciendo cosas que no están acorde de un joven. Entonces por eso los motivamos a que vengan y hagan deporte. En este momento estamos enfocados en el fútbol, pero la intención del club es tener varias disciplinas deportivas. ¿Qué es lo que más nos gusta? Esto es lo más importante y que nos queremos los dos, estamos uno pa'l otro. ¿Cómo lo agradece a Luis que viva la camisa? Él no, él me jode. Ahorita cuando venía con la camisa me dijo que a qué hora jugaba Medellín, porque me dio con la camisa. Y me dice que cuando juega Medellín que en dos meses y me jode, y me jode. Entonces yo lo tomo como charla y compartir, nada como somos. Juntos desde pequeños hay que vivir las cosas. Música 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 y todo esto es feliz.